Amigos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy se celebra el Día del Rey, acá en Países Bajos, y así que todo está súper alborotado, súper movido, pues en primer lugar del mercado libre, el mercado de pulgas, ¿no? Que se llama así creo, donde se puede vender cosas de segunda mano, ¿no? Tú puedes libremente, es el único día del año en donde tú libremente, pues puedes ir, pones ahí tus cosas, lo que quieres vender y lo vendes, ¿no? Y eso pasa, pues, en grandes ciudades, en los pueblos y tal, así que bueno, en primer lugar eso, eso es lo típico, el mercado de pulgas, y bueno, los conciertos, el beber, también es muy especial la noche anterior, ¿no? Donde pues se espera el 27, pero nada, así que hoy día está todo llenísimo, alborotadísimo, nosotros hemos estado en Routen, por acá les voy a dejar fotos, ya después de haber pasado el día, pues ahora vengo a casa, y les cuento que el día de mañana nos toca una sesión fotográfica, vamos a hacer la sesión fotográfica con mi barriguita, esa es la sesión de embarazada, así que estoy emocionada por eso, me quiero hacer las uñas aquí, las quiero arreglar, así que bueno, por acaso, por acá tengo la acetona, y pues nada, me los voy a acomodar para mañana, vamos a ir a buscar campos de tulipanes, y pues eso, quiero hacerme fotos en los campos de tulipanes, con Nils también, así que bueno, vamos a ver cómo queda, mientras tanto me voy a quitar este esmalte, bueno, que este esmalte la verdad me gusta, y todavía se ve muy bien, pero no, o sea, no, no, no da para una sesión de fotos, pues no, me voy a hacer manicure francesa, sí, pues manicure francesa. Sí, sí, vieron el video anterior, si no, pues vayan a verlo, lo dejo por aquí, por eso yo estaba eligiendo mis outfits, pues, por eso los estaba eligiendo, ah, todo tiene un motivo, estaba pues ahí poniéndome los outfits de embarazada para ver qué me ponía, pues, para la sesión de fotos, así que bueno, yo me saqué todo el esmalte, ahora yo tengo por acá mis cositas, sí. Bueno, me recogí el pelo porque así no me molesta tanto, y les quiero enseñar lo que me compré, miren, me compré esto, bueno, y esta es la parte interesante, porque claro, yo decía, a ver, cómo me hago la manicure francesa, ¿no? Entonces esto yo lo había visto en videos de TikTok, así en, ahí en social media, que acá, pues, yo tengo el blanco, acá, para la manicure francesa, pongo acá, entonces pues acá, y me va a pintar la uña, excelente, así que bueno, esto me costó un euro, así que bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo, bueno, y esto de acá, pues, es para, no sé, vamos a ver, la primera vez, esta ya es como la tercera vez que me voy a hacer manicure francesa yo sola, la primera vez no tenía esto, y me quedó bastante bien, igual tenía las uñas más largas, ahorita están un poco más cortas, porque me olvidé, me olvidé, amigos, me olvidé que tenía, pues, sesión de fotos, y que me quería hacer las uñas, entonces, pues bueno, no me preparé, me acordé como que a inicios de la semana, pero a mí, felizmente, me crecen las uñas súper rápido, entonces no hubo mayor problema, porque me crecen rápido, entonces dije, bueno, pero tampoco están enormes como yo me las esperaría, pero chiquitas, chiquititas, así, mal, 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 no están, así que bueno, por acá también tengo, ahorita me va a tocar la limar, mira, que yo me hago absolutamente todo, bueno, tengo esto de acá, que es pues la base de la uña para la manicure francesa, luego el blanco, obviamente, y el brillito, que ya se está terminando, así que compré otro, y bueno, vamos a probar eso. Amigos, lo principal de hacerse las uñas es la paciencia, que yo a veces no la tengo, o sea, yo quiero que ya, eso ya, ¿no? Pero sí, así que bueno, porque si no, ahorita hago algo, se me mueve la primera capa, y no, tengo que esperar a que seque, me acabo de hacer dos capas, creo que es suficiente, se ve bonito, pero nada, tengo que esperar a que seque, se va haciendo de noche, así que tú hay que prender la luz, y bueno, vamos acá, la parte interesante, vamos a usar esto, poner aquí la uña, pues sí, 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 me gusta, voy acá el exceso, capaz esto es para limpiar el exceso, puede ser, puede ser, ah, pues sí, miren, se ve, pues está muy bien, sí, sí, funciona, está quedando, está quedando, con uñas largas, pues claro, esto queda súper bien, aprobado. Tengo estos stickers, así que, voy a ver si por aquí le pongo algún sticker, el toque final, creo que quedó, le puse acá también, me gusta. Tuvimos una reunión para ultimar detalles sobre la boda, que será el 23 de mayo, Dios mío, qué emoción, cada vez faltan menos, ahí está Nils, bueno, tuvimos una reunión para conversar sobre los invitados, sobre la agenda final, o sea, cómo va a ser, pues, qué vamos a hacer a cada hora, qué vamos a hacer en dónde, qué vamos a comer, ultimando todos los detalles para que todo quede perfecto para ese día, y bueno, y revisar nuevamente las locaciones. Y luego fuimos a buscar los campos de tulipanes que les había contado, y para lo que me estaba preparando, miren qué preciosas quedaron estas fotos, estamos encantados, la verdad, y agradecidos con Anastasia, la fotógrafa, les voy a dejar el contacto de ella en la cajita de descripción, y bueno, en Instagram hay más fotos, así que vayan por ahí a verlas. Bueno amigos, llegó el paquete de Crawford, que yo la verdad lo estaba buscando desde hace tiempo, miren que me suscribí a la página web ahí del Crawford, ¿no? Donde está, pues, el cada paquete, ¿no? Esto, el baby paquete, y nada, yo, pues, lo pedí, pues, y no me llegaba ningún email ni nada, pero les llamé por teléfono, bueno, primero esperé, nada pasaba, así que les llamé por teléfono, y me contestaron, y muy amablemente me guiaron y tal, y ya, luego de hablar por teléfono, de hacer la orden, pues, ¿no? El paquete llegó rapidísimo, en dos días, básicamente, está aquí, es totalmente gratuito, la verdad que vienen cosas súper bonitas, yo ya lo he visto, vienen cosas súper bonitas, así que estoy contenta, me lo habían recomendado, ya varias personas me lo habían dicho, por eso que lo quería, paga solamente 4 euros por el envío, porque no se puede recoger en tienda nada, pero luego el paquete, pues, es totalmente gratis, ¿no? Todo lo que viene adentro, solamente es el envío de Ocenel, así que bueno, como les digo, el paquete ya está aquí, está abierto por aquí, y vamos a ver, les voy a enseñar rápidamente, qué es lo que viene, y de paso que voy organizando, estoy ahorita en el cuarto del bebé, bueno, que todavía falta organizar cosillas, pero bueno, ya estoy llenando poco a poco los cajones, con la ropa que estamos comprando, bueno, que nos están regalando, comprando, que ya me empezaron a regalar cosas también, así que bueno, con lo que están regalando, comprando, con los del caud paquete, así que bueno, viene, pues miren, estos, toallitos para limpiar, de Pampers, Baby Wipes, viene, también esto, esto de acá también es este, para limpiar, pues, toallitos para limpiar, esto de acá también, para limpiar, esto de acá es para las, ojeras, claro, cuando uno da luz y tal, ¿no? y, y, te salen ojeras, las primeras noches sin dormir, así que bueno, este, esta cremita que es para, el, potito del bebé, esto de acá, que de verdad, miren, y miren, yo quería, quería esto desde hace tiempo, o sea, para agujarte el pelo, pues no estas pinzas, así que me cayó precisa, eh, cremas, crema también, crema para que no se te irrite, de los pañales, eso de acá es, pasta dental, medias, bueno, calcetines, oh, son pequeñitos, y me estoy llenando de varios calcetines, porque, también, me vinieron calcetines en el de Baby Dump, eh, el de, de, de prenatal, y en el, y en la cajita feliz, también vinieron más calcetines, así que bueno, bienvenidos sean todos los calcetines, jajajajito, levo, eh, mascarilla, creo que la mamá está reluciente, jajajajaj, estas de acá son también para la mamá, ¿no? Estas toallas higiénicas, no son toallas higiénicas, son estas sí, de grandes, este, para ponerte pues después de dar a luz, ¿no? Que también me ha venido del crampacket, así que bueno, voy poniendo por aquí, esto de acá es, pañales, pañales, va bien, va bien porque me han contado que, uff, lo que más basta son pañales, eh, para el baño del bebé, que me hace por acá, también para el baño del bebé, de la marca de ellos, este de acá es pues, para la mamá, gel de ducha, eh, esto de acá, que bueno, eso es a partir de los seis meses, es este, frutilla, ¿no? para comer, como así, eh, bueno, esta bolsa, que está, está bonita, está bonita, está grande, para meter un montón de cosas, genial, y pues que más hay, pues, eh, pasta dental para bebé, lubricante, y esto de Aceline, acá, sí, que es un, para, tallar, ¿no? para, es un centímetro, es un centímetro, que va hasta metro cincuenta, bueno, y acá también escaneas, y tienes descuentos, y pues, obviamente, la cuponera, de Kraufat, con un montón de descuentos, un montón de, promociones, y cortes, y tal, que al final, eh, estas, eh, las empresas hacen esto, pues, para eso, ¿no? para también, para ofrecer sus descuentos, sus cortes, así que esa es la caja, de Kraufat, la verdad que, me gusta, me gusta, me gusta, estoy contenta de haber, ido por ella, amigos, ¿qué tal? Estoy aquí trabajando desde casa, les cuento que ahora, eh, ya, hace como unas, dos, tres semanas, trabajo más, y más, y más, desde, desde casa, porque bueno, el trabajo me queda unos, cuarenta y tres kilómetros, más o menos, y pues, cuarenta y tres kilómetros, es un viaje, ¿no? Si voy en transporte público, eso era una cosa, de una hora, y media, más o menos, hasta un poquito más, y pues ahora con el auto, es como cuarenta minutos, así, ¿no? Que ya he ido en auto, y se ha sido, bueno, sola, ¿no? Manejando, y se ha sido también una experiencia, me ha gustado, bueno, por ratos he sentido como que, y ahora qué va a suceder, lo cual es normal, porque estoy prensitante, pues, ¿no? Pero en general, bien, me ha ido bien, pero nada, pero por todo, por el embarazo, la barriga y tal, pues ya, estoy cada vez más y más desde, desde casa, eh, hoy día es seis de mayo, pues espero, a mediados de junio, ya empezar con el maternity leave, con la licencia de maternidad, esa es la idea, no, pero bueno, veremos qué sucede, pero nada, quería hacer este video, y también para cerrar el b-blog del día de hoy, para cerrar este b-blog, eh, contándoles de cosas que yo pensaba del embarazo, y miren, y al final, pues este, no, pues no, como que no es así, ¿no? y para, para mí, lo que, lo más, lo más grande que yo podría puntualizar, es de que, yo pensaba, cuando estoy embarazada, voy a comer todo lo que se me antoje, ¿no? Por el tema de los antojos, por el tema de, sí, pues por el tema de los antojos, básicamente, que muchos me lo han preguntado, ¿también tienes antojos? Y no, amigos, la verdad, no tengo antojos, y también lo agradezco, porque yo digo, si me antojara de algo, pues qué sería, ¿no? Me antojaría, pues yo, yo me antojaría de un tamal, pues, me antojaría, pues de anticuchos, me antojaría, pues de cabrito de la norteña, y imagínate, o sea, ¿de dónde saco cabrito de la norteña en Holanda, no? Eh, no, no, no tengo antojos, nunca he tenido antojos, o sea, no, pero bueno, fuera de ello, yo pensaba de que, pues, estando embarazada iba a comer todo lo que, lo que yo quisiera, y que no importa, porque estoy embarazada, pues no, y ya está, ¿no? Y o sea, estoy igual, eh, estoy igual grande, ¿no? Estoy igual, estoy igual de, con la barrigota, no sé, que da igual, como o no como, ¿no? Eh, o el famoso, hay que comer por dos. Amigos, nada más falso, nada más falso, eh, creo que la gracia de así, de que, de que comí, me habrá durado un par de semanas, porque luego, eh, pues en las consultas con la, con la matrona, ¿no? Con la comadrona que es aquí, eh, eh, así, ¿no? Eh, uno tiene que comer saludable, no es comer por dos, no es como que comer todo lo que se te ocurre, mire, si el bebé me, me pide una torta de chocolate entera, me la como, o sea, no, estando embarazada tienes que comer saludable. Creo que actualmente estoy comiendo más saludable de lo que comía sin estar embarazada. Y eso ha sido una de las principales cosas que yo, que yo, que, y, y la comparto para futuras mamás, no sé, para quien le pueda servir, o quien haya tenido la experiencia también me la comparta, ¿no? O sea, que tan equivocada yo estaba de que pensaba que iba a comer todo lo que se me ocurriera, pues, ¿no? y, y no, 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 actualmente estoy comiendo saludable, estoy llevando una dieta balanceada que le, que le provea, pues, ¿no? porque ustedes saben que todo se pasa al bebé por el cordón umbilical, ¿no? entonces que le provea todos los nutrientes, ¿no? Y estoy a full, creo que nunca había comido tantas verduras o tantas cosas así, y saben, lo mejor de todo es que me siento bien, me siento bien, me siento más ágil, no me siento tan empachada como me sentía antes, y también estoy en mi peso, porque, miren, yo empecé la gestación con sobrepeso, no, no mucho, ¿no? Ustedes me han visto en fotos, en videos, no soy obesa, pero, sí estaba con sobrepeso, entonces, nada, pues, con la nutricionista ahí, la nutricionista me dijo también, no, pues, es que tú has empezado el embarazo con sobrepeso, entonces, no, no está bien, hay que mantener tu peso, pues, ¿no? Porque, tampoco es como que a veces dicen, ay, mira, me engordé 10 kilos en el embarazo, 20 kilos, bueno, depende, ¿no? Si tú estás por abajo de tu peso, bien, ¿no? O en tu peso también, ¿no? Pero si estás con sobrepeso, o sea, ya no, pues, entonces, eso, yo empecé con sobrepeso, entonces, ya, como hace un mes, más o menos puede ser, estoy, pues, eso, como que, manteniendo, pues, la dieta saludable, el bebé está súper saludable, que siendo así como debe de ser, yo me siento mucho mejor, y, y sí, o sea, yo me noto en la cara, me noto en el cuerpo, o sea, también, ¿no? o sea, yo, me siento como que una embarazada ágil, pues, no me siento una embarazada pesada, entonces, digo, claro, todo esto es la alimentación, así, o sea, que todo es la alimentación, de verdad, me parece increíble como todo es con la alimentación, ¿no? al principio, hasta el mes, seis, o hasta el cinco, o hasta el seis, puede ser, ahorita tengo como siete, claro, yo, yo, yo pensaba como, yo sentía, ¿no? como que, wow, qué barrigota, me siento pesada, ¿no? y yo pensaba que era normal sentirse así, pero no, de verdad que no, de verdad que no, ahorita estoy, estoy de verdad con la dieta balanceada, y me siento ágil, me siento bien, me siento energética, me siento, sí, pues, me siento bien, el bebé está perfecto, yo también estoy perfecta, siento que, claro, como yo empecé con sobrepeso, ahora estoy en mi peso, y mira, y esto se me nota en la cara, es que, es que yo me lo noto, es que yo me lo noto, de verdad, y digo, mira, pues, también las cosas pasan por algo, ¿no? que ahora se me viene la boda y tal, y era algo que yo me preocupaba también, al principio no lo pensaba mucho, pero luego sí como que dije, oye, me voy a casar, ¿no? me voy a casar con la barricota, ¿no? así grande, ¿no? o sea, gorda, no sé, ¿no? y pues ahora no, es que hasta me siento como que, pues, tengo la barriga porque estoy embarazada, pero es una barriga de embarazada, pues, no es una barriga así, de toda hinchada, de toda, ¿no? ¿no? Entonces, nada, quería compartir eso de que yo que tan equivocada estaba con el tema de la alimentación, ¿no? y con todos los mitos que existen del come por dos, el de mira que los antojos, o por ahí también tuve un par de personas, pues, que me dijeron, ¡ay, abajo de peso, ten cuidado, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué relacionamos el, no sé, o sea, el estar gordo a veces con el estar saludable, ¿no? aunque esto ocurría más antes, y miren, que lo he conversado con mi papá largo y tendido, que antes, pues, tú veías una persona gorda, así, no bien papiada, como decimos en Perú, y tú pensabas, oh, mira, estás bien saludable, y luego cuando veías a alguien flaco y tal, es como que, ay, hay que echarle más papa al caldo, no sé, ¿no? Estas cosas, ¿no? O mi mamá también a veces cuando venía a visitarme a España, pues, me decía, ay, ya estás adelgazada, hijita, te voy a dar de comer para engordarte, o sea, no, o sea, que están equivocados, amigos, no, no, o sea, es que depende, pues, ¿no? El tema, pues, tú tienes que ver cuál es tu masa muscular, tus índices, eso, pues, todas esas cosas, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Una persona gordita o papeada o llenita no necesariamente es una persona sana, o sea, no, ni una persona flaca es una persona que necesita engordarse, ¿no? Lo importante, pues, es que mantener, pues, una dieta balanceada, es estar en los límites que tú debes estar, ¿no? Y de verdad que, que te cambia la vida y, y digo, pues, todo pasa por algo que ahora también estoy aprendiendo muchísimo sobre nutrición y estoy súper contenta porque, como les digo, me siento bien y siento que todo es gracias a la comida, a la alimentación, y eso, Quería cerrar con esto, con esta reflexión, ¿no? que bueno, que ahorita desde el punto de vista de estar embarazada, pero yo creo que aplicaría, pues, a la vida en general, ¿no? El tema de la alimentación. Como decía, pues, como es, que el alimento sea tu medicina, sí, creo que el padre de la medicina decía eso, ¿no? Que la comida sea tu medicina, ¿no? Porque sí, de verdad que es súper importantísimo, así que nada, no me explayo más, pero les quería compartir esto, y pues nada, ahora sí, cerramos este b-blog, y nos vemos en la próxima, adiós.